Estamos el último día de el ayuno de los apóstoles ya estamos terminando el ayuno de los apóstoles mañana es la fiesta de los apóstoles la fiesta de el martirio de San Pedro y San Pablo hoy día el Evangelio según San Lucas hablando de para no queremos olvidar nuestro Señor Jesucristo escogió los discípulos, escogió los apóstoles, son escogido uno, siempre estoy diciendo esto no cualquier persona ya va a ser un apóstol, una profeta, un sacerdote, un papa, un obispo como estamos esperando ahora, incluso hay mujeres, obispa, yo no sé de dónde sacaron esto no sabemos, pero el mundo está lleno de muchas cosas pero gracias a Dios nuestras iglesias son apostólicas como ayer estaba diciendo las iglesias apostólicas para que una información para ustedes es la católica y la ortodoxa porque el fundador es nuestro Señor Jesucristo a través de un apóstol nuestra iglesia va a escuchar en la misa oren por la iglesia de Dios una única santa apostólica el fundador es San Marco, San Marco el apóstol Dios escogió gente humilde muchas veces la persona quiere un sacerdote doctorado, estudia mucha etnología, magistrado mientras Dios escogió un pescador un pescador, la mayoría son gente humilde Dios quiere gente humilde para trabajar gente obedece para poder avanzar gente de un buen corazón la información y todo esto ya viene entonces muchas veces tenemos siervos son orgullosos no puede obedecer no puede decir sí señor no puede agachar la cabeza por eso mañana mañana en la misa de la fiesta de los apóstoles hay una cosa muy hermosa la iglesia nos enseña antes la misa hay un acto se llama la am la am una palabra quiere decir un fuente de agua donde lava los pies donde Jesucristo lavó los pies en los jueves santo y la iglesia está haciendo este acto bendición de agua antes 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 de la fiesta de los apóstoles ¿por qué? porque quiere decir el que quiere servir tiene que empezar de los pies lavar los pies agachar la cabeza empieza de los pies de la gente humildad Dios escogió 12 y después 70 y vaya ¿dónde estamos yendo? ¿qué ciudad? al mundo todo rincón del mundo bueno sí señor bueno ¿qué vamos a llevar? nada nada estamos yendo un lugar no conocemos a nadie no sabemos qué pasará por lo menos por si acaso nada no lleva nada y sabe ¿sabe qué más? la persona cuando está mandando para un trabajo ¿sí? mandando gente o siervo para una ciudad tiene que decirlo cosas positivas ¿sí? pero parece nuestro señor hizo Cristo diciendo cosas positivas pero totalmente diferente no como nosotros estamos pensando ¿sabe qué? vaya los envían como cordero dentro o entre lobos ustedes como cordero gente sencilla humilde pero estoy mandando a ustedes al mundo y hay mucha gente del mundo como lobos acaso los apóstoles dicen bueno es difícil no voy a ir no estoy no estoy dispuesto no estoy capaz como ahora disculpe una sorpresa un siervo en la iglesia mucho tiempo en el servicio después deja servicio no voy a hacer nada no voy a servir más sin decir nada así nomás yo no sé de dónde aprenden los apóstoles saben ellos están viendo una misión difícil y no es fácil la gente va a recibir con flores con canciones con paner con no con fiestas al contrario al contrario muchas persecuciones y muchas dificultades problemas y casi casi la mayoría muero como martes uno cortado la cabeza el otro crucificado al revés el otro así fue ¿por qué? porque ellos saben del comienzo no es fácil el camino de Dios no es fácil el diablo no nos deja el diablo no nos deja para venir hoy día domingo la misa muchas excusas se pone mucha tranca piensa bueno ya el otro domingo no más estoy de acuerdo con ustedes pero no sabemos el otro domingo usted va a estar o no va a estar o va a estar en qué lado sí o no no sabemos aprovechamos la iglesia siempre está abierta lobo entre qué perdón corderos entre lobos el mundo lleno de lobos en el trabajo hay lobos en en servicio no debe pero hay gente así como Judas el escariote en la universidad hay lobos en el colegio hay hay gente mala no deja sabemos pero yo soy cristiano y buen cristiano seguidor de Cristo tengo que estar como cordero no voy a cambiarme con mucho cuidado mientras ustedes están como cordero de buen corazón sencillo bueno buena gente amable amoroso servidores pero después cambia por qué la gente la tentación el mundo por qué está robando en su trabajo qué voy a hacer cómo voy a vivir no no es así es no es de nosotros por eso estamos aquí en la iglesia aprendemos llenamos comemos la vida eterna el cuerpo de Cristo el sangre de Cristo para nos ayuda para qué para vivir socialmente bien nada más para no hacernos el mal nada más no para ganar el reino de Dios por eso los apóstoles cuando nuestro señor Jesucristo los mandó qué qué dice baña anuncia el evangelio para la gente anuncia diciendo el reino de Dios está cerca mire hace cuantos años está diciendo el reino de Dios está cerca mar en casa así como dice la Biblia en el arameo Dios es cerca y hay cambio algunas veces Dios nos permite para alguna problema alguna dificultad alguna pandemia algunas cosas para cambiar para mejorar para acercar para vivir el reino de Dios aquí en la tierra y después continuamos el otro día estaba diciendo hay dos reinos uno contra el otro el reino del diablo el reino de Dios qué vamos a escoger qué queremos hay mucha gente no me quedo en un mundo pasear tomar emborrachar hacer daño hacer el mal no importa como dice comemos bebemos porque mañana morimos para nosotros no nosotros no hay muerte nosotros estamos de la gente de la vida eterna del reino de Dios San Juan vino preparando el camino y recién hace cuantos días estamos hablando de la fiesta de San Juan qué estaba diciendo qué qué está enseñando el reino de Dios está cerca Jesucristo dice el reino de Dios está cerca habló casi como doce parábolas sobre el reino de Dios murió resucitó encontró otra vez con sus discípulos sus apóstoles hablando sobre las cosas del reino de Dios diciendo para los apóstoles vaya hablar preparar la gente para el reino de Dios el reino de Dios por eso estamos nosotros aquí queremos vida eterna que es vida eterna Dios reinar sobre nosotros vamos a estar con Dios eternamente toda la vida vida eterna contento paz por eso estamos aquí en la iglesia por eso estamos confesando por eso estamos practicando la Biblia el Evangelio por eso estamos comulgando su cuerpo verdadero su sangre verdadero los apóstoles hoy día nos enseña no tengan miedo para cualquier cosa Dios nunca nos deja nunca nos abandone deja cada uno hace su servicio su trabajo hay papa hay obispo hay sacerdote hay diácono hay fieles cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer confía en el Señor tu Dios con mucho cuidado San Agustín dice una frase muy hermosa cuando el lobo come el cordero convierte a cordero otra vez cuando el lobo come el cordero convierte a cordero significa nosotros estamos en este mundo para cambiar el mundo somos luz del mundo sal del mundo somos vivir como cordero para cambiar los lobos en el mundo no para nosotros cambiamos muchas veces donde está fulano ya no hay no viene y fulana dejó la iglesia y este joven está en mal camino y esta señora hace siempre problemas problemáticas y porque queremos cambiar es una fiesta para el cambio mañana Dios mediante hay misa a las 7 de la noche en la catedral y antes la misa a las 6 a la tarde estamos hablando hay la bendición del agua en la E se puede ir cada uno con su botella para ponerla para recibir la bendición de 6 a 7 la bendición del agua y después empieza la misa a las 7 en la noche hasta las 8 media más o menos en la catedral la palabra de nuestro señor señor eternamente la bendición la bendición la bendición de nuestro la bendición Gracias.